En este video te voy a hablar de todos los bonos que existen actualmente No solamente el bono alimentario, también el bono de techo propio Y los bonos para negocios que actualmente existen desde montos de 45 mil soles hasta 500 mil soles Así que si quieres saber todos los detalles, pues quédate hasta el final de este video Y si quieres conocer más, si quieres saber más detalle Te invito a que te vayas a mi canal de YouTube, nos encuentras como FSTNegocios Le das clic al botón que dice suscribirse, activas la campana en todas y con eso no te pierdes ninguno de nuestros videos Acá tenemos mucha información sobre los bonos de techo propio, sobre los bonos para empresas Muchos consejos para tu economía, tu bolsillo, tu negocio Pero bueno, vayamos primero a la parte de los bonos que existen en este momento El primer bono es el bono alimentario, muchos ya lo conocen Es el bono por 270 soles Si quieres saber si es que te corresponde, si es que te toca Pues hay un enlace que se ha publicado donde simplemente tienes que ingresar tu número del DNI Tu fecha de emisión del DNI y darle clic a no soy un robot Yo te estoy dejando este enlace en nuestra página web ¿Cuál es nuestra página web? Te vas a un buscador de Google y vas a poner FST, espacio, negocios Una vez que vas al buscador de Google le das clic Y la primera opción que te va a aparecer es FSTNegocios.com Igual acá te estoy dejando el logo donde puedes ver nuestra página web FSTNegocios.com Le das clic, entras y vas a ir a la parte de noticias Le das clic a la parte de noticias Y en la parte de noticias además que te estoy explicando todo el tema de techo propio para que lo puedas leer Más abajo te estoy dejando una imagen con el bono alimentario Le das clic a cualquier parte de la imagen Y te va a salir la opción para que tú puedas ingresar por tu cuenta tu DNI, tu fecha de emisión Y todos los datos que te corresponden y ver si te corresponde o no te toca Si no te toca el bono no te preocupes Existen otros bonos Justamente también en la sección de noticias de la página web que te he dicho Te estoy dejando toda la información por ejemplo de cómo ganar el bono de techo propio Inclusive te estoy dejando un video para que lo puedas ver con calma Todo lo que tienes que hacer Igual en nuestra página de YouTube En nuestro canal de YouTube Que recuérdate lo buscas como FST Negocios Te estoy dejando muchos videos de todos los bonos que existen actualmente No solamente para personas naturales sino también para negocios Hay bonos de todo tipo Hay bonos como te digo Si tienes negocios, si tienes empresas También bonos mucho más grandes de 45.000 soles, de 60.000 soles Cada uno de esos bonos te los explico acá Pero ahora te voy a hacer igual un resumen de esto El bono de techo propio está dirigido a las personas que no tienen una vivienda actualmente Ni ellos ni su grupo familiar Y tienen que ganar menos de 3.715 soles Si es que ganas menos de eso Puedes acceder al bono de techo propio Otro de los requisitos es que nunca hayas tenido el beneficio Es muy fácil de ganarlo Hay que seguir un proceso Si quieres que te cuente cómo es todo este proceso Y no cometas errores Pues en nuestra página web Igual te estoy dejando el botón de WhatsApp Para que te puedas comunicar con nosotros Mándanos un mensaje Y por ahí te vamos a dar instrucciones De qué cosa es lo que deberías hacer Para ganar sí o sí este bono Ese es el bono techo propio 40.250 soles Que es para ganar tu casa Para que compres tu casa O tu departamento nuevo Siempre y cuando no tengas casa propia Y finalmente De los bonos más importantes Son los bonos para negocios Actualmente existen 6 bonos para negocios Te los voy a explicar en resumen cada uno de estos Igual tú mismo podrías ir a enterarte A leer esto También en mi página web Como te digo FSTNegocios.com Le vas a dar en este caso Clic a la parte que dice Servicios Y cuando le des clic a servicios Llegas a toda la información Sobre los bonos de negocios En el caso de los bonos de negocios A diferencia De los bonos de techo propio Y a diferencia de los bonos Alimentario Acá si hay que presentar un proyecto de postulación Hay que presentar un proyecto de tu negocio Y acá te dan Hasta 500.000 soles Dependiendo del tamaño de tu empresa Todos los detalles De estos 6 tipos de bonos A la fecha que estoy haciendo este video Que es en noviembre del año 2022 Hay 6 de estos bonos El primero se llama Mi Pymes Digitales Que te dan hasta 45.000 soles Y acá te estoy dejando El enlace para Mi Pymes Digitales Para que cuando le des clic Salga toda la información Básicamente está dirigido A empresas que quieren digitalizar el negocio Es decir Le quieres hacer una página web Quieres ponerle un comercio electrónico Quieres contratar alguna plataforma Eso es Mi Pymes Digitales Hasta 45.000 soles Mi Pymes de calidad Que también te da hasta 45.000 soles Y acá también en la página web Te estoy dejando el enlace Cuando tú le des clic Están todos los detalles De Mi Pymes de calidad Que tienes que hacer Pero en resumen También está dirigido A empresas Que buscan algún tipo De certificación Como por ejemplo Un ISO Un ISO 9000 Una certificación orgánica Cualquier certificación Que ustedes saben Que eso cuesta Y por eso el estado Te da hasta 45.000 soles Para poder Certificarte Luego está el concurso De innovación empresarial Que te da hasta 360.000 soles El enlace te lo estoy dejando Acá donde dice Innovación empresarial Tú cuando entres allí A ese enlace Salen todos los detalles De qué es lo que tienes que hacer Para innovación empresarial Todo eso Yo ya lo he explicado En videos anteriores En mi canal Que te invito Por eso A que lo busques En YouTube FST negocios Y busques El video específico Para cada uno De estos concursos Donde te doy Mucho más detalle De qué cosa Debería tener tu empresa Y cómo deberías postular Pero este concurso De innovación empresarial Básicamente está dirigido A empresas Que tienen algún tipo De innovación Te has ideado algo Has inventado algo Tienes en mente Algo nuevo Que crees Que va a revolucionar El mercado Que vas a vender Mucho con eso Pues este concurso Es para ti Que te dan Hasta 360.000 soles Luego Está el concurso De validación De la innovación Que te dan Hasta 500.000 soles En este caso Es para empresas Que ya tienen Algo inventado Ya hiciste algo Pero aún No lo has comercializado Recién lo quieres Meter al mercado Y por eso Necesitas el dinero Para todo lo que Este relacionado A validar Eso que inventaste Por eso Te dan hasta 500.000 soles Igual el enlace Acá En validación De la innovación Le das clic Al enlace Y te vas a Llegar directamente A todos los requisitos Sobre este concurso Que te está Dando hasta 500.000 soles También está El concurso De validación De seguridad alimentaria Que te da Hasta 450.000 soles Básicamente Esto está dirigido También a empresas Que fabrican Algún producto Alimenticio Y que necesitan Que ese producto Entre al mercado Y para ello Te dan 450.000 soles Las bases Los requisitos También en este Enlace En la página web Y finalmente El concurso Estará Perú Que esto Si está Dirigido Para emprendedores De repente Tú todavía No tienes Un negocio Y quieres Empezar a hacerlo No necesitas Tener un negocio Todavía Y puedes Ganar Entre 60.000 Soles Hasta 140.000 Soles Las bases De ese concurso También te los estoy Dejando acá Tú le das Clic Y automáticamente Se te va a dirigir A todos los requisitos Para ese tipo De concursos Que está dirigido Como te digo Más que nada Para emprendedores Así que te estoy Dejando Todos los bonos Que existen En este momento Noviembre del 2022 Si quieres saber Más detalles Pues anda Revisa cada uno De los videos Que hemos hecho Al respecto En nuestro canal De YouTube En FST negocios También estamos En Facebook Por si nos quieres Buscar en Facebook Siempre nos encuentras Como FST negocios Si te ha gustado Este video Pues dale click En me gusta Compártelo Con la gente Que necesita Esta información Coméntanos Que te ha parecido Esta información La sabías No la sabías Estoy seguro Que muchos de ustedes No sabían Que existía Todo esto Y bueno Es una oportunidad Para que puedas Postular Y que puedas Ganar A este tipo De concursos Y de fondos Si quieres Una asesoría Especializada Para ganar Alguno De estos bonos Pues Acá te estamos Dejando Nuestro botón De WhatsApp En la página web Y también te estoy Dejando Acá en el icono Arriba Pues nuestro logo Con el número De WhatsApp Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En un próximo video Que estés muy bien Cuídate mucho Y ya estáis muy bien Y ya estáis muy bien Y ya estáis muy bien